Por presumir a mis amigos Les conté que en el amor Ninguna pena me adiquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque recido por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Ahí está, carlitos Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe en la carta Un domingo estando herrán Se encontró dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha De quitar Lo que le encargo a mis padres Que no me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Es una canción Muy hermosa Les quiero dedicar también A todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una canción De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto De sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Todos sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen la gloria Merecen mi respeto Más lindos que la gloria Y en su amor y yo Son las estrellas Merecen que descante Lágrima de mis vences Entre el amor y yo Salimos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Aleluya, aleluya Que cada quien agarre la suya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Aleluya, aleluya Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Aleluya, aleluya Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Aleluya, aleluya, aleluya Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Ay Chabela Ay Chabela Más después Con los otros vacilando Y te digo Ay Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela Ay Chabela Aunque hace mucho Que lo nuestro te olvido No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero Que algo malo De la gracia Sufra al saberte Maltratada por la gente Yo que en el alma Tu canto Y yo me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo Desde el día En que me quede Tras el alegría Soy osado por tu amor Que sepan todos Que sepan todos Que me duele Tu dolor Aunque la vida No estás junto a mí Y a quien te hiere Que me clamo tu dolor Y a quien te amo Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Y oculto mi lugar Porque es más fuerte Que mi amor Mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Con ti Que sepan todos Que me duele Tu dolor Aunque la vida No la digas Junto a mí Y a quien te hiere Que me clamo tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Y a quien te hiere Por mi lugar Porque es más fuerte Que mi amor Mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Como yo Como puedo pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cumplir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tú lo gasto Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quiere a mí Y a todas mis canciones De veras De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle A Dios Por todo cuanto Ustedes me han dado En mi carrera Ni yéndome de rollías De aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía Muy especial de la vida Y siempre he creído Que en ese mundo Habemos Dos clases de gentes Los ricos Muy pobres Y los pobres Muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar Y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera O de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles Una pistona en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día Que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel señor Que tuvo dos Grandes vicios En la vida Uno Trabajar Mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él No tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse Muerto En un escenario Tan solo Tan solo Por llevarse a la tumba Lo que más Hizo en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y sus aplausos Puedes pagar Que le quieran a mí Y a todas Mis canciones Mis canciones El día El día que yo Me muera Que me derren con la banda Que no sean de incolutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parranda Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol De la balancera Con diez cajas De cerveza Y la mujer Que yo quiera Me gusta rifar Mi suerte Y jugarme Hasta la vida Pa' que curar Mis heridas Con mi prieta Consentida La noche Siempre es bonita Para empezar La parranda Y amanecer Por las calles Paseándose Con la banda Al tranco De un buen caballo Y al sol De la balancera Con diez cajas De cerveza Y la mujer Que yo quiera Acérquese mi chama Pa' que salga Me gusta pasear La banda Por todita La región Me encanta Tener amigos Que la sobre corazón Y ya con esta Me despido Amigos de la parranda Yo solamente Les pido Música Nació bajo de neguera Su madre Su madre fue Llegó afina Le llamaban La catrina Y al patrillo El cantador Era un potro De pastillo Que otro caballo Cualquiera Y como yo lo hice Y como yo lo hice Nío Resulto En mi corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Música 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 Cuando él de falsa rienda, daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó Era un potro de más frío, que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, lo hicimos muy corredor Era lindo, sin caballo, yo lo vivo más bien Ligerito, como el rayo, de una de muy buena ley Más yo bajo de una higuera, y en el potrero quedó Qué lástima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol sale, y la hurga va a morir Me voy hasta aquel potero, mis recuerdos allí Era lindo, mi tamaño, era mi amigo más fiel Ligerito, como el rayo, de una de muy buena ley Ligerito, como el rayo, de una de muy buena ley Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, que ya no lo tengo conmigo Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrara su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado junto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Cómo me acuerdo Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Le pido a Dios Le pido a Dios Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Escuches esta canción Al escucharla Te acuerdes de mí Cómo me acuerdo No 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 Ando volando abajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, queriendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Uy, las nubes me traen muy loco, uy, las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa gordita tuya me habrá de decirte quiero. Árbol de la esperanza, que vive todo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Hoy las nubes me traen muy loco, hoy las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Ando volando bajo, mi amor, mi amor está por mi suelo. Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, nomás porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa bonita tuya, me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto. Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se puede nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Si vas al campo donde los muertos, reposan ya, busca las tumbas, y ahí la mía encontrarás. Y el amor de flores, muchas gardenias, y un rosal. que serán violetas, y no me olvides, y nada más. una canción inolvidable, de muchos años, clásica. Saludos a toda la viviendista República Dominicana, Centro, Sudamérica, Asia y África, España. Si vas al campo donde los muertos, reposan ya, buscan las tumbas, y ahí la mía encontrarás. que serán violetas, muchas gardenias, y un rosal. Que sean violetas, y no me olvides, y nada más. De las primeras que grabé... Se llama... Voy a navegar. Ya me voy muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios sabe si algún día tenga que volver, ay te dejo todo, no me llevo nada, pa' que quiero cosas, si al final del tiempo me haga padecer, si alguien te pregunta que pa' donde me dirijo, diles que me fui, si saber si quieres para donde ir, voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, te puedo yo olvidar, puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicionero, puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero, si alguien te pregunta, que pa' donde me dirijo, diles que me fui, si saber si quieres para donde ir. Voy a caminar, voy a navegar, para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Le mandé una carta a Esther, dice vivo agradecido del tiempo que me has querido, también, también te supe querer, si tu amor me abandonó, porque no lo entiendo yo, si tus labios no me esperan, no voy a rogarte yo, por fortuna sé perder, ganaré cuando se muera, eso es lo que voy a hacer, me ha nacido en otro amor, me ha dejado un cruel dolor, ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Libertos! 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 Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, yo sé bien lo que quisiste No hay reproches, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Lo deseo de corazón Guadalillo, la experiencia y hasta nunca fue el amor Esta canción dedicada a todos aquellos que creemos que nos vamos a llevar a todos los más grandes del mundo Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores y lo digo en todas las plazas donde yo me presento No es nada, venimos sin nada y nos vamos sin nada Así es que no nos creamos mucho Aquí les va esto que lo único que nos vamos a llevar es un puño de tierra y no nos lo llevamos porque nos lo echan Acima del cajón Cantando voy por la vida Me va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y el que no lo quiera creer que se muera Al fin que también la debo El día que yo me muera Y ustedes también No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada 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 Hay que darle gusto al gusto Lo que quieran La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme nada El día que me muero Que sea con mariachis Mi adiós a la vida Y en vez de llorarme Me cantan canciones Como despedida Que sea mi velorio Con música alegre Y con muchas botellas Para que mis cuates Brinden por el muerto Lo mismo por ella Yo quisiera tener Una muerte Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me muero vicioso El día que me muera Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Ni quiero tristezas en caras ajenas Ya las golondrinas Ya las golondrinas están muy rayadas Pa' mí Pa' mí toquen sones Sones de mi tierra Mi Guadalajara Y cuando me muera Si por sus mejillas Les rodar el llanto Tengan por seguro Que donde me encuentre Yo para mi pueblo Seguiría cantando El día que me muera Yo quiero un petate Al estilo ranchero Vestido de chillarro Me cubren la cara Con este sombrero Esta me invitaba Las flores que nunca Me fueron sincera A ver si en mi entierro Les causa vergüenza Ser tan traicionera Yo quisiera Te amo Yo me quiero morir Que me traigan tequila Que entre vino y mujeres Me muero dichoso Dos almas que en el mundo A mí ha unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Por la sangre enterida De nuestro inmenso amor Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni lejos Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni distante Podremos Podremos Ya vivir Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir Ni lejos Podremos Una canción Muy vieja Pero que les gusta Mucho Se llama Ya me voy Para siempre Viene muchachos ¡Simer ocho! ¡Simer ocho! No me supo querer, para nunca volver, el amor que yo quise, no me supo querer. Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar, por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigues de dolor, no les importa que mi hogar sea una cantina. Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, sonido me dejó. ¡Gracias! Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, solito me dejó. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. ¡Gracias! 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 Quise ser de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a cargar la espada y le atumas el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar lo que le encarga a mi padre que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta donde me entierra Con una mano de fuera y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los clientes que nunca se habían bajado Pero así se bajó, revuelto con el ganado ¿Quieres cantar? ¡Quieres! ¡Joder, resuando! ¡Vuelto con el ganado! ¡Bajaron a todos los vientos, que nunca se habían bajado! ¡Pero así ya bajó, revuelto con el ganado! ¡Vamos! 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 ¡Venezuela! ¡Vamos! 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 Saludar a Jorge Oñato, ven para acá, apláudame a la mejor, a la mejor hombre que canta. Caballo de patas blancas, con herraduca de acero, que Dios te lo diga. Hoy, apláudamelo. Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el dulcero, y vas a llevar. A la mujer que más quiero. A la mujer que más quiero. Por ahí dicen que la gente, me dicen que eso, todos cántenla. Y traigo mi carrillera, para llevarme a mi pieza, en mi caballo lucero. En mi caballo lucero. Por ahí le sumen de ser matones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones. Cuando yo levanté la mano, le doy un grito a la una, a las dos, a las tres. Yo sé que me andan buscando, con ansia desesperada. También yo me estoy quemando, por conocer tu manada, y verlos agonizando. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Comiendo sangre empolvada. Atis. Qué secreta. Entonces podré besarte. Aunque me den de balazos. Aunque me den de balazos. Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo a quien los talones Traigo a quien los talones El miedo de verdad No chille Qué linda está la mañana, el que le voy a saludar Venimos todos con gusto y placer a visitarte En el día que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Levántese mi chiquita, mira que ya amaneció Gracias por haberme elegido como suegro Y gracias por haber elegido a este baboso como marido Si yo pudiera matarte las estrellas y un celo Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con casmines y flores Hoy por ser día del santo Te venimos a cantar Te venimos a cantar Yo no maldigo a mi suerte Yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar, desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poder olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que pudiera pensar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te fuiste sin regresar ¡Qué hermosa! ¡Los quiero mucho! Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poder olvidar Para poder olvidar De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida Que fueron cartas jugadas Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Tú dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo truno ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Y después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo truno ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Así que no hay que ir Eiferte Dime Son FAZ Son FAZ Lo que quiero Y Y Su Que Y No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Supería con sus ganas Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y la Oaxaca Y la Oaxaca Y la Oaxaca Y la Oaxaca Y la México Amigos de Guanajuato Que pases por tantos cuerpos No pases por la magia que ahí me hiera el recuerdo Me está rodeando veredas No pases por lo que me muero Que pasas No pases No pases No pases De ahí No pases por lo que me muero 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 dado a su programa y que Dios los bendiga. Y también, públicamente, quiero también agradecer a ingenieros de sonido, a técnicos, a camarógrafos, en fin, a todo el staff que me han hecho sentirme muy contento, muy bien acompañado. Y pues aquí les va, abrimos con esto de José Alfredo Jiménez que dice así. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise añadir el olvido al estilo Jalisco, pero a aquellos mariachis y aquel tequila me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella, no podía despreciarte. El último brindé por ella, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, me cansé de rogarle. Cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdía su amor. Gracias. Guadalacara 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 ¡Vada la cara! 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 Hacen más fresco el dulce pepache, para la biblia, junto al mariachi, y en los parianes que alpareguía suenan con triste melancolía. ¡Va la cara rosa! ¡Pierdete una cosa! ¡Ay, Calixto, Calixto, Calixto! Tú que conservas agua del pozo y en tus mujeres el fiel reboso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. ¡Ay, Calixto, Calixto! ¡Ay, Calixto! ¡Ay, Calixto! ¡Ay, Calixto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!